y que además quiero comentarles que Producciones Montecristo ha hecho pues donaciones, donaciones de vestuarios a personajes, a cantantes que han llegado y que desafortunadamente cuentan con un gran talento pero no han tenido pues la posibilidad de tener un vestuario el señor Montecristo ha sido patrocinador de este vestuario que muchos de los cantantes van a presentar y vamos a recibir con un caluroso aplauso a este diseñador que pues ha hecho vestuarios de personalidades muy importantes dentro del medio artístico también productor de teatro, él ha colaborado con el señor Miguel Sabido por mencionar a otros personajes vamos a recibir con un caluroso aplauso al señor Jerónimo Garza ¡Bravo! Yo estaba comentando también de la promoción de cualquier puesta de escena, de cualquier espectáculo musical el vestuario pues es lo que engalana a nuestros cantantes, a nuestros actores bienvenido Jerónimo, muchísimas gracias de ahí me permito